El Ministerio de Agricultura ejecuta en San Juan de la Maguana el proyecto de desarrollo productivo y competitividad de la provincia de San Juan. Este proyecto cuenta con dos componentes, uno para la mejora de caminos interparcelarios y otro para la mejora en los sistemas de riego de la provincia. Soy usuario del camino aquí en el área de San Tomé. Antes era un camino transitable, no igual que ahora después de haberle hecho ciertos arreglos. Después de la reparación se entiende que se reciben mejores beneficios cuidando de manera moderada. Otro aspecto que debemos destacar del proyecto es que ha incidido en la mejora de los caminos interparcelarios. Caminos interparcelarios que han venido a facilitar el acceso de los productores a sus predios. Igualmente, hemos impactado en la mejora de toda la infraestructura de riego, lo que propicia un mayor y mejor uso del agua de riego a nivel parcelario y a nivel de distribución y captación. Es decir, hemos impactado cerca de 8.000 productores agrícolas que están bajo la influencia de las dos juntas de regantes. Este proyecto lo ejecuta el Ministerio de Agricultura con la finalidad o el propósito de potencializar las exportaciones y mejorar el nivel de vida de los productores del Valle de San Juan. Podemos decir que con este proyecto estamos mejorando vida en República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.